Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radiario. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA presentó Argentina Trabaja en Quilmes. El pasado jueves 24 y viernes 25 de julio se realizaron dos encuentros en la Cooperativa de Trabajo Talleres La Universal Limitada. En los mismos se presentó el ente ejecutor FECOTRA como administrador del programa Argentina Trabaja en Quilmes. Del mismo participaron el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, FECOTRA y las 22 cooperativas que se incorporan al programa Argentina Trabaja. Se presentó la Escuela Móvil de Formación de la FEDESAM. El miércoles 23 de julio se realizó la presentación de la Escuela Móvil de Formación Adalberto Nito Bócoli. Espacio fomentado desde la Federación de Cooperativas y Mutuales Administradoras de Microcréditos, FEDESAM. El primer encuentro de este espacio se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta formativa está dirigida a cuadros intermedios y nuevos dirigentes de las entidades que conforman la FEDESAM. Como así también de todas aquellas cooperativas y mutuales con las cuales esta institución articula su trabajo, entre ellas, FECOTRA. Noticias Cooperativas Radiofónicas. Festejos por el Día del Cooperativismo. El pasado sábado 26 de julio se llevó a cabo en la localidad de Moreno una jornada de celebraciones en ocasión del Día Internacional del Cooperativismo. Centenares de cooperativistas festejaron su día junto con representantes mutualistas y del Estado Nacional y Municipal de Moreno, donde se desarrolló el festejo organizado por la Federación de Mutuales del Oeste de la Provincia de Buenos Aires, FEMOVA. La seccional FECOTRA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disfrutó de la jornada en la cual se presentaron varios artistas, orquestas y coros, con un show de cierre encabezado por el popular músico Chango Espaciuc. FECOTRA Radial. Se realizó un relevamiento y diagnóstico de prácticas de educación cooperativa. La Confederación Cooperativa de la República Argentina Cooperar llevó a cabo un relevamiento de las herramientas e instancias de educación en materia cooperativa. Este proyecto buscó generar una base de información para evaluar la situación actual y mejorar las políticas educativas de la Confederación a futuro. Las federaciones asociadas a cooperar participaron del relevamiento mediante diversos instrumentos de investigación. El Centro de Educación y Capacitación Cooperativa de la FECOTRA, FECOP, junto a FEDECOVA, conformaron el equipo de trabajo responsable de esta investigación. Ampliamos este tema con una entrevista que realizamos al señor Guillermo Ostornol, responsable político del proyecto. Guillermo, ¿tenemos ya algunos resultados de este relevamiento y diagnóstico que se realizó? Sí, el trabajo está absolutamente terminado y presentado al Consejo de Administración de Cooperar. Por una cuestión de profidencialidad, obviamente nosotros no podemos adelantar los resultados. Y se puedo decir que han sido muy interesantes y han salido pautas que van más allá de las expectativas que entendemos que van a contribuir al avance del movimiento y a la afirmación del movimiento en nuestra ciudadanía que nosotros buscamos. En cuanto a las herramientas que se están utilizando y las instancias de educación, ¿cómo se van renovando todos los años? ¿Se van ayornando a lo que es la educación moderna? Sí ha habido una, digamos, entre comillas, una renovación conceptual, entiendo, en lo que estamos manejando desde la diligencia, para hablar más correctamente de un modelo económico, que es lo que es el cooperativismo en realidad. Y no solamente un aspecto doctrinario que terminaba cayendo un poco más en una clase de historia que en una herramienta económica y laboral. En ese sentido sí hemos avanzado y notamos, tanto en los ámbitos de nuestros asociados como en las escuelas donde trabajamos mucho, que esto despierta, por supuesto, un mayor interés. ¿Cuál sería el sueño a realizar en cuanto a este aspecto del cooperativismo, o sea, en cuanto a la educación y al distribuir información? Sí, la situación ideal es que todo hombre y mujer argentina conozcan el modelo, tanto sea para implementarlo en sus opciones de producción de bienes o servicios, como para ser consumidores de productos que salgan de algún sector cooperativo, entendiendo que eso contribuye a un sano reparto de riqueza, digamos. Bien. Ese es el sueño y esa es la expectativa y eso es lo que debería ya haber pasado. Y bueno, no lo hemos conseguido, sabemos que tenemos intereses muy importantes a los cuales no le conviene que esto sea así, pero que no cesamos en nuestro intento de que suceda y precisamente este trabajo que se está haciendo ahora desde el Consejo de Administración, desde la parte política de cooperar, apunta decididamente a eso. Y fíjate que es un gran avance porque es la primera vez que se hace, un relevamiento de ver cómo estamos parados para ver cómo tenemos que seguir. No lo molestamos más, le agradecemos este tiempo. Bueno, ya espero haberte sido claro y si no quedó muy claro, volverme a llamar. Cómo no, cómo no, creo que fue muy claro. Que tengas buenos días, gracias por atendernos. Un abrazo a ustedes. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar